Hola, ¿cómo estás? Yo soy Alex y a mí me operaron de la columna por dos hernias discales L3, L4 y L5 S1. Y en el video de hoy tenemos una súper invitada, que es mi mamá, que estuvo acompañándome a lo largo de mi proceso de recuperación. Y quiero que nos platique, qué cara pusiste, que nos platique cómo vivió mi proceso de recuperación. Ma, muchísimas gracias por acompañarnos en este video, me parece que es un testimonio que también es muy importante. Pensé que nunca llegaría este día. Nunca pensamos, durante el proceso de recuperación, que un día nos íbamos a encontrar aquí platicando sobre esa crisis. Pero cuéntanos qué aprendiste durante mi proceso de recuperación, cómo lo vivió la persona que me estuvo cuidando prácticamente todo el tiempo. Pues, más que nada al principio hubo momentos muy difíciles. El primer momento más difícil es encontrarte en una situación real, en donde tu hijo no puede caminar, donde hay mucho dolor, donde no sabemos qué está pasando. Entonces, esos momentos causan como mucha inquietud, mucha incertidumbre. En el momento que ingresas al hospital... ¿Por la recaída? No. La primera vez. En el momento de tu primer ingreso, la verdad es que fue muchísimo apoyo saber que había doctores que nos han acompañado mucho tiempo. Y ellos son los que nos canalizan a otros doctores y eso nos dio tranquilidad. Pero verte salir de la casa sin caminar, tardarte muchísimo tiempo en bajarte, todo el apoyo para que se pudiera bajar. Toda esa parte fue muy difícil. Muy estresante y muy preocupante, ¿no? Aunque yo creo que todas las cosas tienen solución, en ese momento pues es como difícil. Una vez que llegamos al hospital, o luego ya nos dimos cuenta que la situación era más difícil, que no solamente era un problema de columna, o sea, era un problema de columna, pero un problema mucho más serio. Entonces, conforme van pasando las horas, la atención creció. Mucho. Mucho. Entonces, aquí lo que yo les diría a la gente que está viviendo esto es, pues que hay que tener como mucha sangre fría, mucho control, porque en realidad, en ese momento tú lo que necesitabas era como contención, que te apoyaran, que te tranquilizaran, que te dijeran no va a pasar nada. Aunque pasaron muchas cosas, en ese momento, como la parte importante es, no pasa nada, ¿no? Y, bueno, pues otra cosa muy importante es la gente que nos atendió en su momento, el tiempo que estuviste en los análisis para ver con qué doctor te quedabas, toda esa parte fue como muy... Tensionante, ¿no? De tensión, de incertidumbre, de... Pero siempre una incertidumbre como guiada, ¿no? Porque ya estabas en el hospital, porque los médicos que te atendieron desde el día uno son excelentes médicos. Y después, bueno, con quien te operaste también, excelente persona, sobre todo más que excelentes médicos, son excelentes personas. Con la que tuvimos una empatía, bueno, hubo una empatía, hubo una conexión. Una empatía impresionante y una conexión impresionante. Entonces, los primeros momentos, ¿cómo se viven? Obviamente, como en toda crisis. Horribles. Horribles, de tensión, de preocupación, de no saber qué va a pasar. Como que no estén caminando hacia ningún lado porque no sabes qué es lo que va a esperar al día siguiente. O sea, qué es lo que va a pasar les bien. Y bueno, ya después, cuando ya te operaron, cuando saliste de la operación, pues sí fue difícil porque, y eso hay que decirlo porque a lo mejor muchas gentes están viviendo esto, es importante la posición que tiene el cuidador con el paciente. Sí, porque este video no nada más es para el paciente, porque hay muchas personas que están involucradas en esta etapa tan difícil. Ajá, pero luego, por ejemplo, los pacientes se vuelven un poco tiranos, un poco dictadores. ¿Fue mi caso? No fue tu caso, gracias a Dios no fue tu caso, pero... Pero puede suceder. Pero no es la primera persona que me ha tocado cuidar, ¿no? O sea, también hay otras personas que he tenido que la vida me ha puesto para cuidar y la verdad es que se vuelven difíciles de manejar. Se vuelven, este, esto es como un consejo, como, o más bien es una opinión para que la gente escuche que la gente que está cuidando a un paciente que es muy, muy estresante, dictador. Que se quejan. Que se quejan, que nada les es suficiente. Es importante decirles que también ellos se tienen que cuidar, ellos se tienen que proteger, ellos tienen que salir, tienen que salir a caminar, regresar y quitarse de ese ambiente tan tensionante. Aquí, en este caso, Ale fue muy buen paciente, sí, sí fue muy buen paciente, no porque decía ella su mamá, pero sí fue muy paciente, o sea, sí fue muy buen paciente. Vivimos muchas cosas. Y fue muy paciente porque, bueno, yo la verdad, pues sí me dediqué al 100%, dejé de hacer mis cosas durante seis meses para estar con él. Y lo hice de muy buen corazón, lo hice, no me costó trabajo porque, porque fue muy bueno, creamos una relación muy buena. Hicimos mucha empatía y no se crean, también tuvimos nuestros conflictos. Nos peleamos. Y nos peleamos. O nos dijimos. Y nos dijimos y, pero sí, o sea, siempre yo fui como, a ver, aquí sí hay, y me ayudó mucho Maika. Maika Janero, nuestra fisioterapeuta. Maika, que es la fisioterapeuta de Ale, me hizo como darme cuenta que, que no tenía que ser tanto amor y tanto apoyo, sí mucho, pero, pero también mano dura, hay que hacer los ejercicios, hay que meterte al coche, no se quería meter al coche. Era un tema meterse al coche. Era un tema meterse al coche, no podía girar, no quería ni siquiera, para que nos entendamos, no quería ni siquiera mover la puerta, porque si es que pesa mucho, es que yo no la cargo. Me daba miedo. Me daba terror. Entonces, sí fue como decir, a ver, sí te está pasando esto. Hay que hacerlo. Estamos conscientes de que el dolor es muchísimo, el sufrimiento es muchísimo, paso por una etapa de depresión, de mucha tristeza y luego como una depresión así como muy contenida porque... No lloré, no me quejé. Pero sí finalmente le dieron antidepresivo su tiempo para poder salvar la situación. Pero el resultado está aquí. Y a lo que voy es, mientras haya apoyo, mientras haya cariño, mientras la gente haga las cosas con amor y desde el corazón... Con tolerancia, con respeto, comunicación. Con tolerancia, con paciencia, con comunicación, las cosas salen adelante. No es un proceso sencillo, no es un proceso sencillo. Hay días muy buenos, otros días no tan buenos, pero con todo. Pero uno tiene que pensar que nada es para siempre. Es un proceso que se tiene que acabar, ¿no? Exactamente. Nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Entonces, de lo malo hay que sacar lo mejor, hay que sacar la mejor experiencia y de lo bueno gozarlo en el momento. Porque así es la vida. Hay que gozarla. A pesar de la crisis también hay momentos padres. A pesar de la crisis, sí. ¿Y qué hizo mi familia? Pues esta crisis, o sea, hicimos como con muchas cosas. Empezando, primero porque, bueno, tú tenías a Dani, que sigue aquí con él. Quien se va a casar con él, obviamente. Pero Dani... Está atrás de cámara, no está grabando. Pero Dani hizo un excelente papel guía. Ahí probó quién era ella, la verdad. Digo... Dani, tú ahí probaste, sí. Escucha, porque sí, no, es en serio, porque a lo mejor cualquier otra chica hubiera dicho, yo ya me voy, ya me cansé, o hoy, ¿sabes qué? Ya no aguanto. Ya no aguanto, me quiero ir de fiesta, quiero ir... No, y ella siempre fue como muy leal a la causa, fue muy noble siempre. Y eso no cualquier mujer no tiene que agradecer a Dani, porque es en serio. O sea, siempre estuvo ahí, sabíamos que podíamos contar con ella. A lo mejor ya me decía, oye, yo me quedo y tú puedes salir, y así hacíamos. Ella se quedaba... Se intercambiaba, ¿no? Nos intercambiábamos mucho, y la verdad es, eso está padre, porque es lo que les estoy diciendo. El cuidador no puede estar al 100%. El cuidador se tiene que cuidar. No podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos paciencia, si no estamos tranquilos, si estamos nerviosos, no podemos dar nada de lo que nosotros en nuestra vida personal no lo tenemos en el corazón, no lo podemos dar. Entonces, bueno, esa parte de Dani fue muy importante, porque fue también como contener. Entonces, no tenía solamente la contención mía, tenía también la de Dani, tenía la de sus hermanos, las de Diego, la de Santi, las de Aure, la gente que trabaja en mi casa. Entonces, es un equipo de trabajo. Sí, que te ayudó muchísimo. Que ayuda mucho. Pero también quien ayuda más es el paciente. Si el paciente quiere salir adelante. Si el paciente es... Está en uno también salir adelante, ¿no? Pues sí, porque si tú no hubieras quedarse adelante, al igual que el proceso... Si no hubiera sido más largo. Y de por sí fue largo. Y hubiera sido un proceso más desgastado para esta familia, ¿no? Porque sí es un desgaste. Como familia es un desgaste. Sí, pero creo que como resultado, independiente, obviamente estoy bien, pero como resultado a nivel familiar, pues también fue un buen resultado. Sí, fue un buen resultado. Oye, bueno, y alguna anécdota en esa crisis que podemos decir que fue complicada, triste, cosas buenas, cosas malas. ¿Alguna anécdota chistosa? Algo que te haya... A mí lo más chistoso, que me pareció siempre, es cómo intentabas subirte al coche. Eso sí me parecía muchísimo. O sea, era media hora para subirte al coche. Sí. O sea, te sentabas, empezabas como robotito, poquito a poquito. Y ya que ibas a lamentar, Maica te decía, tienes que girarte. No quería girar. Por algún motivo no quería girar. Pues no, sentía muchísimo dolor. Con la faja me sentía con poca movilidad. Y yo sentía que si hacía un movimiento brusco, iba a regresar el dolor. Entonces, pues también eso... Hoy me acuerdo, inclusive cuando salíamos, que me regañabas porque normalmente no estaba derechito. Estaba como echado hacia adelante. Es que algo que le decía mucho es, no camines con mi viejito, enderezate, no camines con mi viejito. Sí, y me veía yo en los espejos, no sé, en los centros comerciales y me veía muy hacia adelante y me frustraba mucho. Hoy me acuerdo y me daba mucha risa, pero también eso fue algo que, pues tuvimos que corregir esa postura. Pero eso sí me parecía muy chistoso. Y luego otra cosa que a lo mejor a él no le parece tan chistoso, que hasta se lo comenté. Me dijo, mamá, pero eso es muy chistoso. Le digo, es que ahora a la distancia me da mucha risa. Sí, claro. Porque él estaba acostado. Entonces, para para ir al baño, que fue cuando fue la recaída. Entonces, él empieza a caminar y de repente, yo estaba hablando por teléfono con una amiga muy querida y dice... ¡Ah! Empieza a gritar. Yo digo, no, ¿qué pasó? Dije, espérame tantito, porque algo le pasó a él. ¿Algo le pasó? Salgo corriendo al cuarto donde él estaba y me dice, mamá, es que no me puedo mover. Y es la primera vez que se suelta llorando. La primera vez que yo lo vi, después de 15 días de mucha tensión. Dice, es que no es posible, o sea, ¿qué me está pasando? Me acaban de operar. Me acaban de operar. Muchísimo. Santi, su hermano, se preocupa, sale corriendo y lo primero que hace es ponerle una silla alta en medio del cuarto. Entre la cama y el baño. Entre la cama y el baño, en medio de la recámara. Y él para adicto así. Entonces, me digo, pues, ¿qué vamos a hacer? No hablar al doctor. Bueno, ya le hablamos al doctor. Y él me dice... Y que llegan los paramédicos. No puedes, no puedes moverlo tú. Tienes que llegar la ambulancia para que lo puedan... No lo tienes que traer al hospital. Entonces, hablamos a una ambulancia. Vía el seguro. Llega la ambulancia, pero llegó también con una... Con una camilla, ¿no? La camilla de rescate. Porque eso se llama camilla de rescate. Son las ovales, ¿no? Sí, que las son muy grandes. Y entonces, él paradito así en su paradito. Y entonces yo nada más veía cómo giraban y lo giraban y él no quería moverse. Entonces, no lo pudieron tirar hacia atrás, sino que parado le pusieron la tabla en la espalda. Y ahí lo echaron para atrás. Y ahí lo echaron para atrás, para poderlo bajar. Y además estaba lloviendo. Entonces, para salir de la casa... Estaba lloviendo. Y la escalera, y la escalera de... Era muy angosta. Entonces, la escalera se angosta. Entonces, a la hora que lo bajan, ¡plum, plum! Mira, pegar. Un golpeteo constantemente. Y luego, obviamente, pues no le pusimos por el poder un paraguas. Entonces, se mojó. Llegué empapado al hospital. Y luego en el hospital que quisieron cambiar de la camilla de la ambulancia a la camilla de... ...del hospital, me jalaron. Y estaba de nivel, y me golpean del lado. Eso ya no me pareció tan chistoso. Sí, a mí eso me pareció más simpático. Lo más simpático que me pareció es verte a la mitad, con la sillita paradita. Eso sí me parece... Digo, ahora a la distancia, porque en ese momento... Es una angustia. Yo le dije a mi señorita, Luchis, ya no voy al hospital otra vez. ¿Cómo? Ya no voy al hospital otra vez. ¿Cómo? Pero si acaban de salir, nos vamos de regreso. Y me acuerdo que llegué, y ella también llegó al hospital, y a la primera gente que yo vi en urgencias, fue al doctor que nos había ingresado, a Luchas Tarnacea. ¿Qué? Y yo le dije, es que algo le hicieron a mi hijo, es que no voy a caminar. A ver, tranquila. Y resonancia magnética otra vez. Resonancia, pero desde que lo vio, él me dijo, no, eso es una contractura, está bien operado. Pero todas esas cosas son... Situaciones. Las emociones, que uno se desborda, porque piensas que las cosas no van a salir bien. Entonces, número uno. Confianza y tranquilidad. La confianza es básica. Confiar en la gente que te operó. Sí. Confiar en la gente que te va a rehabilitar, en este caso, Maika. Confiar en que la gente que tú tienes a tu alrededor, este apoyo de cariño, de que puedes desahogarte con ellos, de que tienes que tener confianza. Y que es válido, y es válido desahogarse. Es válido desahogarse, y es válido gritar, y es válido meter madres. Sí, sí, es válido. Porque creo que es la única manera que uno libera la emoción negativa para que entre una emoción positiva. Es correcto. Eso es bien, eso es súper importante. Y otra cosa importante es, el chip que tú tienes aquí arriba es tu disco duro. La mentalidad. La mentalidad. Y si tú tienes pensamientos negativos, todo te va a salir en negativo. Si tú tienes pensamientos positivos, todo va a ser positivo. Todo va a ser mucho mejor. Así es. Entonces, bueno, yo creo que eso se vive en situaciones difíciles, críticas, desde el seguro, desde el cibertrato, el seguro, si va a entrar, medicinas, todo. O sea, son situaciones difíciles. Pero yo creo que de las crisis uno saca lo mejor de uno. Sí, así es. Entonces, yo estoy muy agradecida con la vida. Porque está aquí, Arito. Y muy agradecida. Así en estos videos. Y muy agradecida con la vida. Porque, bueno, y también con Dios y con mi morenita. Porque sin ellos no hubiéramos podido lograr todo lo que hemos logrado. Así es. Como familia, papá, mamá, novia, que ahora va a ser su esposa. Hermanos. Todos. Toda la gente que apoyó a que tú estuvieras bien. Sí, y que si estás de paciente en tu casa, también veas a tu alrededor que también tienes gente que te apoya, ¿no? O sea, no estar cerrados. Y quédate con la confianza de que puedes recibir esa ayuda. ¿De acuerdo? Y la ayuda siempre llega siempre que tú quieres. O sea, si tú estás abierto a que la gente te va a ayudar, esa ayuda va a llegar a ti. Pero hay que cambiar. La actitud. La actitud. Una actitud negativa o una actitud positiva. Toda la diferencia. Toda la diferencia. Y eso es algo que mencionamos mucho en los videos, que tienes que tener una actitud muy positiva, un pensamiento positivo. Positivo. Y las cosas buenas llegan, se calman, son momentos de crisis, pero todo vuelve a la normalidad. Yo entiendo que cuando la gente tiene tanto dolor, es difícil ver lo positivo. Pero aún en esos momentos van a ver que cambia la situación. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, mamá. Obviamente por este video que me costó mucho trabajo convencerte, pero creo que vale muchísimo la pena. Te agradezco muchísimo. Y confíen, confíen. Confíen. Y ya sabes que si tienes cualquier duda, no olvides que nos puedes escribir. Si tienes alguna duda también para mi mamá, cualquier cosa, algo que estés viviendo con tu familia, con tu mamá, con tu esposa, con tus hermanos, pues es otra perspectiva de un proceso de recuperación. Y ya sabes que me puedes seguir en Instagram, también me puedes seguir en Facebook. No olvides suscribirte al canal y ya sabes que seguimos en contacto. No olvides suscribirte al canal y ya sabes que no olvides suscribirte al canal y ya sabes que no olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal y ya sabes que no olvides suscribirte al canal.